Hola a todos, el día de hoy les traigo un video un poco diferente. Si bien ya tienen en YouTube videos en el cual estamos introduciendo la marca o estamos hablando de algún producto en específico, en esta ocasión les vengo a hablar acerca de las instalaciones de Arek. Les voy a mostrar diferentes casos de estudio que tenemos alrededor del mundo y bueno, ¿cómo estamos utilizando Arek en estos momentos? Vamos a hablar de los diferentes mercados que podemos abarcar y cuál es el uso que pueden darle a nuestros productos, claro, siempre trabajando también con marcas que bueno, estarán siempre presentes en diferentes instalaciones audiovisuales. Y bueno, con esto comenzamos. Para los que no conocen nuestra marca, Arek es una marca que se dedica a la manufactura de equipos para grabación, transmisión y respaldo de contenido. En este momento, bueno, ustedes ya están viendo aquí una composición con dos fuentes de video. Todo esto está creado con uno de mis equipos. A lo largo de esta presentación, claro, les iré dando algunos ejemplos y al final les mostraré cómo podemos configurar nuestra estación para hacer una transmisión de forma bastante rápida. Yo creo que me tomará quizás unos cinco minutos. Pero bueno, eso estará al final del video. Vamos a continuar. Ya les comenté cuál es el objetivo, ¿no? Grabar, respaldar y crear contenido. ¿Por qué? Porque bueno, el contenido hoy en día lo es todo. De forma bastante sencilla, pues bueno, sabemos que estamos en una época en la cual compartir información, sobre todo por videos, es bastante rápido, bastante efectivo. Y sobre todo nos puede ayudar bastante a trabajar en diferentes mercados. Nosotros trabajamos en todos los mercados que se podrán imaginar, pero en este caso, para todo lo que es captura de conferencias, podemos ver realmente un aumento desde lo que viene siendo pandemia hasta la actualidad. Y para eso están nuestros productos aquí, para realmente apoyarlos a cumplir la demanda con productos realmente de calidad que les ayudarán a hacer todo este trabajo mucho más fácil. Cuando nosotros estamos grabando, pues bueno, estamos optimizando tiempo, que a la larga esto se refleja en dinero. Si tú eres un profesor que, bueno, no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, o quieres dar un evento o alguna plática, estás grabando quizás una junta corporativa, o tienes simplemente algún evento religioso, pues bueno, puedes grabarlo con nuestras estaciones, después ese contenido lo puedes compartir con personas que no pudieron asistir, o que asistieron y quieren volver a ver ese contenido, sin la necesidad de, bueno, tú, tener que repetir ese evento, esa clase. Entonces, ¿qué queremos? Que con nuestros productos ustedes puedan crear contenido profesional, de forma bastante sencilla. Nuestra estación, que es la que estoy utilizando en este momento, que se llama Media Station, ¿Qué es? Pues bueno, es una copilación, es una combinación de diferentes productos que ustedes usualmente tendrían en una instalación audiovisual. Vamos desde codificadores, decodificadores, también podemos hablar de otros productos, como pueden ser quizás un switch, un joystick, y bueno, todo esto con el objetivo de que ustedes, con un solo producto, puedan cubrir diferentes necesidades en una instalación audiovisual. Claro, siempre teniendo como el objetivo principal, la grabación, transmisión y respaldo de contenido. En este momento, bueno, ustedes están viendo esto en un video, pero yo también lo podría transmitir hasta dos plataformas, completamente en simultáneo. El tema de la grabación en nuestras estaciones, es algo también bastante específico, porque bueno, nos permite hacer la grabación de este video mixto, que están viendo en este momento, y bien, también, todas y cada una de las fuentes de video en individual. Yo tengo y estoy mostrando en este momento dos fuentes de video, pero podría tener yo quizás tres fuentes de video conectadas, siendo grabadas y transmitidas, o podría llegar hasta cuatro, teniendo diferentes puntos de vista. Por ahí ya tengo otra cámara al fondo. Y bueno, ahorita les voy a ir mostrando un poquito cómo nos podríamos apoyar de estos diferentes puntos de vista, o de estas diferentes fuentes de video, que yo puedo llegar a conectar a mi estación. Regresamos a la presentación, y bueno, cuando hablamos de lo que es grabación, o transmisión de contenido, estamos en todos lados, ¿no? Aquí pueden ver diferentes mercados, en los cuales ya nos encontramos, vamos desde el gubernamental, educativo, corporativo, hablando de eventos, y bueno, podemos irnos más allá, quizás hablar de deportes, actuación, algo más artístico. Claro que todo eso puede ser grabado y se pueden apoyar de nuestras soluciones. Ahora ya vamos a empezar a hablarles acerca de los casos de estudio y las razones por las cuales deberían escoger AREC para trabajar en sus instalaciones. Pues bueno, tenemos este centro sociocultural que realmente está enfocado a realizar eventos, ¿no? Nosotros tenemos diferentes estaciones, dependiendo de la estación con la que ustedes trabajen, van a poder generar el contenido de forma diferente, porque como les comenté antes, podríamos tener dos fuentes de video, tres, o llegar hasta cuatro, grabar y mostrar este contenido, ya sea en 4K o en Full HD, dependiendo de la estación que escojamos. En este momento, ellos escogieron una estación de dos canales, pero lo que tiene esta estación de especial es que nos permite generar un bucle del contenido en 4K. A pesar de que la grabación es en 1080, también nos genera un bucle en 4K, que esto los apoya y los ayuda a que puedan mostrar el contenido directamente en una pantalla, como podría ser bien, ya sea una pantalla bastante grande para algún evento, conectarlo a un proyector, o bien también mandar ese contenido a una pantalla interactiva. En este momento les voy a mostrar aquí, rapidísimo, cómo podría ser que yo estoy mostrando el contenido de una forma diferente, o bien para una audiencia local, como es el caso de este auditorio. Voy a seleccionar aquí solo mi cámara, y bueno, vamos a ir directamente a lo que sería este preset. Aquí, ¿qué tenemos? Pues bueno, yo estoy mostrándoles contenido completamente en línea a ustedes, de hecho podríamos seleccionar algo como esto. Yo tengo el contenido que estoy mostrando de una forma completamente en línea, pero también tengo lo que sería aquí una pantalla. Esto enfocado, claro, en mis audiencias locales. Yo aquí puedo seleccionar directamente, con mi estación, y por ejemplo, utilizando una pantalla táctil, cuál es la fuente de video que voy a estar mostrando a mi audiencia local. Yo puedo hacer los diferentes cambios, en este caso, entre cuatro de mis fuentes que tengo conectadas, mostrar las cuatro fuentes, mostrar cuál es el contenido que yo estoy grabando, y que estoy transmitiendo, o bien podría simplemente seleccionar el contenido de mi presentación. Aquí ya dependiendo de cómo queramos utilizar, ustedes pueden agarrar nuestras estaciones, y utilizarlas en eventos completamente en línea, híbridos, o también para eventos que se están llevando completamente en sitio. Y para esto, pues bueno, agregamos la parte de la grabación y la transmisión. ¿Cómo serían las conexiones en este caso? Aquí les van. Yo voy a tener lo que es mi Media Station. Puedo conectar el contenido de mi estación, o de mi presentación, directamente por HDMI. Después puedo conectar una cámara. Tenemos diferentes opciones para conectar cámaras. Podemos ir desde cámaras de red. Trabajamos con tecnología NDI. También tenemos estaciones que tienen video por USB. Entonces, son diferentes formas en las que ustedes pueden conectar cámaras, o cualquier fuente de video a nuestras estaciones. De ahí, pues bueno, empezamos con los tres pilares, ¿verdad? Lo que es la grabación, que puede ser grabación directamente en nuestras estaciones, o bien, ustedes las podrían mandar a un servidor. Tenemos integración directa con servicios como Google Drive. Entonces, puede ser bastante bueno, dependiendo de cómo quieran ustedes guardar el contenido. Tenemos la parte de la transmisión. Aquí trabajamos con los principales protocolos de transmisión. Entonces, ustedes pueden enviarlo a Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, que como les comentaba, al final, les mostraré un pequeño ejemplo de cómo yo podría mandar el contenido de mi estación directamente a YouTube. Después, la parte de videoconferencias, ¿no? Es algo que también se está utilizando bastante en las instalaciones actuales. Y bueno, con la ayuda de nuestro producto, que es este puente, que pueden ver ahí en la presentación, que se llama AVR02, yo tomo la salida de mis estaciones, que todas vienen en HDMI, la convierto en USB, y es así como ustedes pueden poner el contenido directamente en una videoconferencia. Aquí no importa la plataforma, realmente es compatible con cualquiera. Como les explicaba anteriormente, pues bueno, podemos trabajarlo también mostrando el contenido en una pantalla local y seleccionar una fuente en específico o varias que vamos a estar mostrando en nuestra pantalla local. Ahora, para otro caso, me voy a ir aquí a un caso educativo. En esta ocasión, ellos están utilizando una estación de tres canales, llamada KL3T, que ya tiene una pantalla táctil integrada. Esto nos facilita, pues bueno, bastante la operación, aunque nuestras estaciones tienen diferentes formas de control, que ahorita les voy a mostrar algunas. Pero enfocándonos en esta estación. Es una estación que tiene una pantalla táctil, y para qué querían tener una estación ya con la pantalla táctil integrada. Pues bueno, porque nuestras estaciones nos permiten completamente personalizar el contenido que vamos a estar mostrando. Como se muestra el contenido, también está compuesto en tres partes. La primera va a ser una imagen sobrepuesta, que en este caso sería el logotipo de mi empresa, y también el logotipo de mi marca. Yo esto lo puedo cambiar directamente, utilizando igual, una pantalla táctil, una computadora, y yo puedo ir seleccionando qué es lo que quiero mostrar. Podría de hecho, quizás cambiar esto y poner mi nombre, ya que me dedico. Y podríamos seleccionar diferentes cosas. Todo esto son imágenes.png, así que no importa lo que ustedes gusten mostrar, siempre van a poder cambiarlo, y es completamente, dependiendo de la instalación del cliente, qué es lo que ustedes van a mostrar. Tenemos la parte de la composición, como les mostré en este caso, estoy trabajando con dos fuentes, que están siendo mostradas, pero igual, les recuerdo, podríamos trabajar con tres, cuatro, de hecho, mostrar solo una, también puede ser una opción. Ahora, por último, el fondo, el fondo de la misma forma, va a ser una imagen, que yo puedo ir cambiando ahí, dependiendo de mis preferencias, y bueno, puede ser algo bastante sencillo, y que realmente puede hacer una diferencia, cuando estamos creando contenido. Y hablamos un poquito, de lo que pueden ser eventos, el tema educativo, que aquí les digo, no siempre que hablamos de, el tema educativo, tiene que ser limitado a una clase, tenemos las escuelas, universidades, a veces también están realizando, otro tipo de dinámicas, que también nos podrían apoyar, al utilizar nuestros equipos de área. Ahora, vamos al tema corporativo, aquí tenemos este caso en Chile, en el cual están utilizando, nuestras cámaras de seguimiento, por infrarrojo, ahorita les voy a mostrar, cómo funcionan estos equipos, pero bueno, de forma bastante sencilla, les digo, ellos lo que están utilizando es, tienen tres alas, cada una con una cámara, que pasa, que bueno, ellos también pueden utilizar, estas tres alas, como una misma, entonces se crea, un pequeño auditorio, y bueno, se quitan, estas barreras, entre las alas, y al tener una sola, nuestras cámaras, pasan a trabajar en PTZ, entonces, esto puede ser, también bastante interesante, para ustedes, que sepan, que nuestras cámaras, que tenemos con tecnología, de seguimiento, por infrarrojo, o seguimiento, por inteligencia artificial, también pueden ser utilizadas, como cámaras PTZ, dependiendo de la ocasión, por ahí pueden ver, que también están trabajando, con un panel de control, y por qué les menciono esto, porque bueno, nosotros tenemos, realmente, diferentes formas, en las que pueden controlar, nuestros productos, aquí, les podría nombrar, más de diez, pero quisiera, realmente enfocarme, en cuatro principales, que son las más sencillas, y a las que estoy seguro, que ustedes tendrían acceso, la primera, es la interfaz gráfica, es la que yo he estado utilizando, a lo largo de toda esta presentación, la segunda, sería, el mini control, que bueno, si yo utilizo, una tableta, o un teléfono celular, al estar conectado, directamente a la misma red, puedo acceder a él, y bueno, ahí tendría, opciones básicas, de producción, podría empezar mi grabación, terminarla, también tenemos, la integración, con diferentes paneles, de control, aquí otra vez, nuestra marca, está diseñada, para hacer su trabajo, más sencillo, entonces, ustedes pueden integrarlo, con cualquier marca, de terceros, realmente trabajamos, con protocolos, RS232, TCP, entonces bueno, ahí tendrán, solo alguno, de los ejemplos, de marcas, con las que hemos trabajado, pero ustedes, podrían trabajar, con cualquiera, de hecho, si necesitan, ustedes crear, su propio panel, su propio, tema, para el control, nosotros, podríamos pasarles, directamente, una lista, con los comandos, para que ustedes, puedan trabajar, con ello, y bueno, aquí tocamos, tres cosas, lo que es, la parte, de la interfaz gráfica, que esta se va a activar, cuando yo conecto, mi estación, a una pantalla, táctil, o quizás, a un monitor, y luego, le conecto, un mouse, tenemos el mini control, que bien, en tabletas, en celulares, perdón, o bien, el tema, paneles de control, todos estos son, métodos, en los cuales, yo puedo controlar, directamente, mi estación, pero, que pasa, cuando tenemos, estas instalaciones, en las cuales, queremos automatizar, todos los procesos, pues bueno, también nuestras estaciones, tienen estas funciones, ustedes pueden, automatizar directamente, cuando encender la estación, cuando apagarla, cuando vamos a, iniciar, o terminar, una grabación, una transmisión, también, cuando vamos a hacer, el respaldo, de mi contenido, si yo quiero dejar, el contenido, directamente, en mi estación, o bien, quiero hacer, la grabación, y que el contenido, al, una vez ser procesado, se envíe, directamente, a mi servidor, también es posible, lo podemos hacer, de forma manual, en la estación, o podríamos subir, un archivo de calendario, también, trabajamos con, iCalendar, entonces, bastante sencillo, suben el calendario, a nuestras estaciones, y es así, como ustedes, ya podrían tener acceso, a esta automatización, de nuestros sistemas, tenemos, por último, un caso, gubernamental, aquí ellos, están utilizando, una de nuestras estaciones, de seguimiento, nuestras estaciones, de seguimiento, funcionan, con micrófonos, de conferencia, y también, puedes llegar, a tener todas estas funciones, sin necesidad, de un sistema, de conferencias, les explico, bastante sencillo, cómo funciona, nosotros, podemos crear, hasta 99 posiciones, con nuestra estación, lo que es diferente, es que bueno, podemos otra vez, personalizar el contenido, que vamos a estar mostrando, para cada una, de las posiciones, posiciones, entonces, imagínense, podemos tener, hasta 99 posiciones, con, su propio fondo, su propia, composición, y todo esto, puede ser activado, de forma manual, si así lo deseamos, o de forma automática, con estos sistemas, de conferencia, ahora, tenemos todo este contenido, y nosotros, lo podemos mover, o lo podemos mostrar, donde queramos, les comenté, por ahí, que teníamos el puente, que nos permite enviar, este contenido, pues bueno, a cualquier sistema, de videoconferencia, aquí no hay límites, para la parte, de la transmisión, igual, tenemos las principales, plataformas de transmisión, ahora, para cerrar, ya con estos casos, de estudio, les quiero mostrar, este caso de salud, que estamos utilizando, diferentes, de nuestros productos, tenemos, primero, nuestra media station, que está diseñada, para hacer, bueno, la grabación, y la transmisión, de lo que está sucediendo, en estos centros, de simulación, para que, bueno, esta universidad, pueda tener acceso, a todas estas clases, cuando guste, tenemos otra parte, muy importante, que están viendo por ahí, que es la parte, del monitoreo, tenemos, un producto, como este, que se llama, el DSX09, que nos permite, que, tomar, hasta 96 transmisiones, y mostrar, 9, entonces, yo puedo tomar, 96 transmisiones, enviarlas directamente, a este dispositivo, y bueno, con un software, que es completamente, gratuito, y que pueden descargar, desde nuestra, página de internet, tener este software, y estar mostrando, 9, de esas 96, transmisiones, para temas, de monitoreo, entonces, aquí ya estamos, trabajando un poquito más, en la combinación, de diferentes productos, de, pues bueno, lo que es nuestra marca, Arec, por último, también ahí pueden ver, nuestra cámara, esta es una cámara, que es una cámara, PTZ, entonces, tenemos diferentes opciones, y ya para, para terminar con esto, les voy a mostrar, lo que es el ecosistema, como les mencionaba, tenemos, cámaras, aquí tenemos, lo que son, cámaras PTZ, EPTZ, que bueno, van más enfocadas, a que estemos, en un punto fijo, nosotros quizás, poder generar, algunos, presets, o también, tenemos la parte, del autoseguimiento, ahorita, en el autoseguimiento, les voy a mostrar, rápidamente, cómo funciona, mi cámara de seguimiento, por inteligencia artificial, porque bueno, tenemos diferentes tecnologías, lo que es infrarrojo, e inteligencia artificial, déjenme hacer el cambio, para mostrarles, completamente, lo que sería, esa cámara, entonces, bueno, aquí tenemos, lo que es, la cámara, que nos hace el seguimiento, por inteligencia artificial, como pueden ver, es algo bastante efectivo, yo no necesito, estar cargando, ningún posicionador, y bueno, la cámara, va a estar haciendo, su seguimiento, de forma, completamente directa, yo puedo, configurar esta cámara, para que, me siga a mí, o bien, si tenemos dos, o tres personas, a mi alrededor, hacer el cambio, entre los diferentes objetivos, directamente, con un control remoto, esta cámara, trabaja en 4K, tiene NDI, podemos tener salidas, múltiples, entonces, yo podría estar enviando, el contenido, de esta cámara, a mi estación, por red, podría mandar, el contenido, de esta cámara, a mi computadora, por NDI, y por último, podría quizás, también, utilizar la salida, de video de USB, y enviarlo, a algún sistema, de conferencia, entonces, tenemos tres salidas, que estamos utilizando, completamente, en simultáneo, esta cámara, como pueden ver, tiene un zoom óptico, de hasta por 25, de forma óptica, y también 15, de forma digital, entonces, nos puede ayudar, a realmente, poner esta cámara, en instalaciones, en las cuales, necesitamos, estar, pues bueno, en un espacio, bastante amplio, por aquí, tengo otro dispositivo, que esta, está diseñado, para trabajar, con mi cámara, de infrarrojo, que si bien, ahorita, no la estoy mostrando, les voy a comentar, un poquito, cómo funciona, simplemente, el seguimiento, sería de la misma forma, pero, siguiendo, este posicionador, que tengo aquí, que es lo que pasa, con esta tecnología, que bueno, es bastante, bastante efectiva, cuando estamos hablando, de eventos, en los cuales, tenemos muchas personas, si bien, la inteligencia artificial, nos puede ayudar, a ser bastante efectivo, el seguimiento, de uno, dos, o tres objetivos, cuando estamos hablando, de auditorios, en los cuales, quizás, quieres pasar el micrófono, y que alguna persona, interactúe con el presentador, pues bueno, para eso, es que estamos, ofreciendo, o recomendamos, lo que es la tecnología, por infrarrojo, ahora, vamos a continuar, con la presentación, y les voy a comentar, otros productos, para terminar, con, lo que sería, la presentación, y ya regresaría yo, a mostrarles directamente, como podríamos hacer, una configuración, de nuestra estación, y bueno, también tenemos, micrófonos, como el que he estado usando, durante toda esta presentación, como pueden ver, la calidad de audio, es excelente, y como funciona, bueno, son dos micrófonos, que pueden trabajar, completamente, en simultáneo, en este momento, yo tengo uno aquí, en el bolso de, de mi saco, con un lavalier, y también tenemos, la parte de la captura de audio, que también es otro dispositivo, que se encuentra aquí, en este momento, conectado directamente, a mi estación, y bueno, nos ayuda a captar el audio, para presentaciones, como pudieron ver, me estuve moviendo ahí, con la ayuda de nuestra cámara, de autoseguimiento, y bueno, en todo momento, tuve este micrófono, que funcionaba de maravilla, ahora, tenemos una estación, que nos ayuda a hacer, lo que es voz a texto, no solo del idioma, que estamos hablando, sino también, con dos traducciones, completamente en simultáneo, entonces, que es lo que vamos a tener, una traducción, que nosotros podemos escoger, entre más de 80 idiomas, para lo que es la traducción, entonces, tenemos traducción 1, traducción 2, y la transcripción, que tenemos hasta 50 idiomas, para lo que es la transcripción, aquí trabajamos, con el API de Google, es por eso, que es nuestro único producto, que requiere una licencia, pero bueno, esto nos brinda, un servicio bastante efectivo, que sobre todo, hoy en día, en el cual estamos viviendo, pues bueno, ya en un mundo, bastante multicultural, y en el que cual, nuestras presentaciones, nuestras clases, nuestros eventos, muchas veces, requieren de tener, este tipo de servicios, en los cuales, pues bueno, vamos a hacer, la traducción, y también nos podemos apoyar, de la transcripción, quizás en algún, alguna instalación gubernamental, en la cual requieran, que alguien esté realmente, transcribiendo, todo lo que se está diciendo, pues bueno, se podrían apoyar, de uno de estos productos, para hacer, su instalación, y sobre todo, que todo esto, sea mucho más fácil, ¿no? Por último, hablando de, estaciones, tenemos, esta estación de control, que bajo el mismo principio, que me mide Station, que es, tomar diferentes productos, unirlos, sobre todo, para facilitar, las instalaciones a B, tenemos esta estación, como funciona, de forma bastante sencilla, yo puedo controlar, todo lo que vemos aquí, en una sala, iluminación, aire acondicionado, puedo controlar, mi televisor, puedo controlar, quizás, un proyector, también podemos controlar, otros productos a B, dentro de, estas mismas instalaciones, y aparte de todo eso, también funciona, como un switch de video, podemos conectar, HDMI, red, USB, entonces, puede ser bastante efectivo, para realizar, todo lo que es control, de una sala, añadiendo el switch, y por último, podríamos hacer, una transmisión, completamente en directo, entonces, puede ser una opción, bastante buena, si lo que queremos, es tener, un switch de video, que nos ayude, a controlar, todo en una sala, y aparte, podríamos hacer, una transmisión en vivo, si así lo necesitamos, tenemos, pues bueno, una gama, bastante amplia, de accesorios, ya les mostré algunos, como fue, mi micrófono, la pantalla táctil, con la que he estado trabajando, durante toda esta presentación, tenemos por ahí, el puente, que nos ayuda, a pasar el HDMI, a USB, de nuestras estaciones, y claro, pues bueno, en arena, contamos con un equipo, bastante profesional, que bueno, les puede brindar, todo el apoyo, que necesiten, no solo en la parte, de la presentación, de productos, de la venta, sino también, ir más allá, nosotros siempre, estamos apoyando, con temas de marketing, todo lo que es, el apoyo post venta, también nosotros, lo ofrecemos, de forma completamente directa, la información, acerca de nuestras tecnologías, si tienen cualquier duda, acerca de cualquiera, de nuestros productos, y la gente, que ya trabaja con nosotros, sabe que somos, bastante rápidos, en la respuesta, a todo este tipo, de preguntas, los podemos ayudar, con entrenamientos, también para que sepan, un poco más, de nuestras tecnologías, y por último, les quiero comentar, que bueno, nos encontramos, ya en más de 80 países, tenemos instalaciones, realmente, por todo el mundo, aquí les voy a mostrar, algunos de los nombres, de empresas, más importantes, con los que hemos trabajado, y sobre todo, para que se puedan dar, una pequeña idea, de la escala, que tiene nuestra marca, de la escala, que tiene nuestra marca, ya les mostré, cómo podemos utilizar, un poco nuestros productos, pero bueno, ya para terminar, les quiero mostrar, rapidísimo, cómo podemos hacer, directamente, la instalación, de lo que sería, nuestra estación, y se los voy a mostrar, con nuestra estación, LS110, como pueden ver, bastante sencillo, tengo el cable de corriente, y el cable de red, conectados a mi estación, y ya con eso, podemos empezar, a trabajar con ella, aquí del lado izquierdo, tienen lo que es, la interfaz red, nosotros nada más, tenemos que ingresar, nuestras credenciales, déjenme ponerlo, en pantalla completa, para que lo puedan ver, mucho mejor, ingreso mi dirección IP, ya tengo acceso, a mi estación, seleccionamos, el idioma, que vamos a utilizar, y bueno, ingresamos, nuestras credenciales, en este caso, esta estación, la tengo, bueno, completamente, casi en cero, entonces, tenemos que agregar, los dispositivos de red, que en este caso, son las cámaras, que voy a utilizar, pero bueno, podríamos tener, otros dispositivos, vamos a darle aquí, refrescar, para que la estación, me muestre, cuáles son las cámaras, que está detectando, en este momento, yo voy a agregar, dos fuentes de video, como lo va a hacer aquí, mi cámara, ATC02, también tenemos que ingresar, estas credenciales, que bueno, principalmente, es, el usuario, y contraseña, de mi cámara, lo mismo, para esta segunda cámara, que es la de, autoseguimiento, por infrarrojo, pero bueno, en este caso, nada, las estoy tomando, para esta demostración, ya que tengo, las fuentes de video, tengo que irme a entradas de video, seleccionar, como las voy a conectar, tenemos puerto, cámara de red, fuente IP, seleccionamos cámara de red, la cámara, aplicamos, eso, para la primer cámara, para la segunda, de la misma forma, tenemos ahorita, que no hay ninguna cámara, configurada, pero bueno, seleccionamos, cámara de red, seleccionamos, la otra cámara, aplicamos, y listo, ya con esto, nosotros tenemos, las dos cámaras, completamente conectadas, a mi estación, como pueden ver, es un proceso, bastante sencillo, no me tomó, más de tres minutos, configurar estas cámaras, para que se conecten, con mi estación, ahora, viene la parte del video, nosotros, para la transmisión, tenemos que agregar, cuando vamos a hacer, la transmisión, que en este caso, será, junto a la grabación, vamos a ingresar, nuestra liga, para poder transmitir, en mi canal de YouTube, me voy a regresar aquí, para mostrarles, en el administrador, y en la parte, del director web, como podemos tener aquí, ya lo que estamos grabando, como pueden ver, al ser el director web, bueno, tiene un pequeño delay, pero ustedes me están, escuchando, con el audio, completamente sincronizado, yo le pude agregar aquí, el nombre del archivo, como lo voy a estar mostrando, con mi fondo, mi overlay, mi layout, y bueno, tenemos aquí, ya listo, mi canal de YouTube, para hacer la transmisión, déjenme regresar, aquí, a la vista, que me tengan, aquí al lado, y bueno, les voy a mostrar, también la estación, entonces, en este momento, yo comienzo, a hacer la grabación, y en automático, en YouTube, yo estaré haciendo, ya también, lo que sería la transmisión, como pueden ver, es algo, un proceso, completamente sencillo, no más de 5 minutos, y ya podríamos, tener la transmisión, completamente en vivo, ahorita, pues bueno, claro, el tema de enviar, el contenido a YouTube, nos puede tener, ahí un pequeño delay, pero es algo, que funciona, de forma bastante sencilla, nos da también, a nosotros, el tiempo de preparar, para poder empezar, este, la transmisión, como pueden ver, aquí ya se encuentra, en vivo, tiene, algunos segundos, en el delay, pero bueno, ya una vez, que YouTube carga, van a poder ver, la transmisión, sin ningún problema, pues bueno, creo que eso es todo, terminamos con esta, demostración, muchas gracias, queremos mostrarles, un poquito más, de cómo es realmente, que se puede llegar, a trabajar, con nuestros equipos, sobre todo, con ejemplos, claros, y bastante sencillos, muchas gracias, por toda su atención, espero, hayan disfrutado, este video, y que les haya ayudado, a aprender más, sobre la marca, si tienen cualquier duda, acerca de cualquiera, de nuestros productos, bueno, no dejen contactarnos, que tengan un buen día, y estamos en contacto, hasta luego. Gracias.